Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida y a esa menos y prohibido para ti Ya te olvidé, ya me apunté en los de ti Tú lo podrías dejo en él y me lastima y por ver si me no sucede La voz se me ofiste entre sus madres y sus mujeres tienen un oro y mi feliz adolescente Es un fíjido que hambre en sus amados aunque nunca piensa en amados yo lo sé Es un fíjido que ha más que olvidarte, serás libre otra vez Ya me apunté en los de ti, ya me apunté en los de ti Yo no sé, nunca estoy sin ti, nunca soy así, ya me cansé Y ahora ya te olvidaré Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí No lograste poner y me lástima Y compartiéndome Cada voz de tu mente en tus manos Me enseña en las manos Mi feliz ya no le fue Es que mi hija no me he abandonado Aunque nunca me has amado yo lo sé Es que mi hija no me olvidaré De la suerte y la suerte Es que mi hija no me he abandonado Y ahora ya te olvidaré Ya te olvidaré Y ahora ya te olvidaré Y ahora ya te olvidaré Y ahora ya te olvidaré You want me to oxidaré ¿Vale? Y ahora te olvidaré Que no te olvidaré También Que no podrán se ponen I­me Aunque nunca piensan la voz a los pez Venidme en la polugia y alegría Porque yo soy un vaca y yo me quise la escándole Porque yo soy un vaca y ahora ya no olvide Oye ahí, me voy a hacer esto en mi país Apriétala, apriétala Pero no voy a hacer esto en mi país Porque yo soy un vaca de polvo en la espena No quiero Voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!